Buenos días, vamos a leer Luna de Búho por Jane Yolen, ilustraciones de John Schoener. Fue una noche tarde de invierno, pasada ya mi hora de dormir, cuando papá y yo fuimos a escuchar el ulular de los búhos. No hacía viento, los árboles se erguían inmóviles como estatuas gigantes y la luna tenía tal brillo que el cielo parecía resplandecer. A nuestras espaldas sonó el silbato de un tren, largo, leve, como una melodía triste, muy triste. Podía oírlo a través del gorro de lana que papá me había puesto cubriéndome las orejas. Un perro pastor replicó el tren y a continuación otro perro. Juntos armonizaron trenes y perros durante mucho tiempo y cuando sus voces enmudecieron, el silencio apareció como en un sueño. Caminamos en dirección al bosque, papá y yo. Bajo nuestras pisadas crujía la nieve helada, dejando pequeñas huellas grises a nuestro paso. La sombra de papá era alargada, pero la mía era pequeña y ovalada. A veces tenía que correr tras él para poder alcanzarlo, y mi sombra, pequeña y ovalada, tropezaba conmigo. Pero nunca dije nada. Si vas a escuchar el ulular de los búhos, tienes que guardar silencio. Por lo menos eso siempre dice papá. Había esperado el momento de ir al bosque con papá durante mucho, mucho tiempo. Llegamos a una hilera de oscuros pinares que se elevaban en dirección al cielo, y papá alzó la mano. Me quedé donde estaba y esperé. Él levantó la vista como si buscara las estrellas, como si estudiara un mapa celestial. La luna en ese momento mostró su cara como una máscara plateada. El sonido de un gran búho de cuernos. ¡Uh! 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 Nuevamente llamó, y luego otra vez, y a continuación guardó silencio. Y ambos escuchamos atentos, pero no hubo respuesta. Papá se encogió de hombros, y yo me encogí de hombros. No me desilusioné. Mis hermanos me habían dicho que a veces se ve un búho, y otras veces no. Seguimos caminando. Podía sentir el frío, como si una mano helada presionara mi espalda. Y sentía la nariz y las mejillas frías y acaloradas a la vez. Pero nunca dije nada. Si quieres escuchar el ulular de los búhos, tienes que guardar silencio y generar tu propio calor. Nos adentramos en el bosque. Las sombras eran lo más negro que jamás había visto. Tiznaba en la nieve blanca. Sentía la boca lanosa. Pues la bufanda me envolvía, húmeda y cálida. No me atreví a preguntar qué ocultaban esos árboles negros en medio de la noche. Si quieres escuchar el ulular de los búhos, tienes que ser valiente. Entonces llegamos a un claro en el bosque oscuro. La luna estaba alta sobre nosotros. Parecía caer directamente en medio del claro. Y debajo la nieve era más blanca que la leche en un tazón de cereal. Suspiré y papá hizo un gesto. Al escuchar mi suspiro. Me llevé las manos abrigadas hasta la bufanda que cubría mi boca. Y escuché atenta. Entonces papá llamó. ¡Uh! 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 Me esforcé tanto por oír y ver que sentí dolor en las orejas y se me nubló la vista. Del frío. Papá alzó la cara para volver a llamar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un eco se coló como un hilo por entre los árboles. ¡Uh! 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 Como si él y el búho conversaron sobre la cena o acerca de los bosques o de la luna o del frío. Aparté mis manos de la bufanda que cubría mi boca. Yo también a punto de sonreír. El ulular del búho se oyó más cerca, entre los altos árboles al borde del prado. Nada se movía en el campo. De repente la sombra de un búho, parte de la sombra de un gran árbol, despegó y voló sobre nosotros. Observamos en silencio nuestras bocas ardiendo, el ardor de todas esas palabras calladas. La sombra una vez más ululó. Papá encendió la linterna grande y pudimos ver el búho justo cuando se posaba en una rama. Por un minuto, tres minutos o quizá durante cien minutos, nos miramos fijamente. Entonces el búho agitó sus grandes alas y levantó el vuelo como una sombra silenciosa. Se adentró en el bosque. Es hora de volver a casa, dijo papá. Entonces supe que podía hablar. Podía incluso reírme a carcajadas, pero ya era solo una sombra de regreso a casa. Para escuchar el ulular de los búhos no hacen falta palabras, ni calor, ni otra cosa que no sea fea. Eso es lo que dice papá. La clase de fe que vuela con alas silenciosas bajo una brillante luna de búho.